hola hola mis amores muy buenos días como siempre pues yo estoy aquí con ustedes con un nuevo vídeo de diseños de uñas y en esta ocasión les traigo hermosas ideas para que ustedes puedan decorar sus uñas en esta primavera como se podrán dar cuenta en esta temporada los colores deben de ser muy alegres colores pasteles colores llamativos eso es lo que hace que la primavera se destaque de cualquier otra temporada así que pues espero que estos hermosos diseños y combinaciones les gustan mis amores también me encantan las decoraciones con flores pues sabemos que esa es una característica principal en esta temporada de primavera pues espero que ustedes sigan disfrutando y también mis amores el día de hoy pues quería comentarle a algunas de ustedes que por ahí me comentan que en los vídeos pues se pasan lo que son los subtítulos les comento que nosotros no ponemos los subtítulos youtube automáticamente los activa así que pues si a los subtítulos en el vídeo puedes desactivar los en la parte de arriba de el vídeo hay lo que son tres puntitos tienes que tocarle ahí después seleccionas la opción subtítulos le pones desactivar y listo para que así ustedes puedan disfrutar muy bien de lo que son los diseños de uñas y puedan disfrutar un poco más de nuestro contenido pues mis amores espero que estos hermosos diseños de uñas para lo que es primavera les guste como se pueden dar cuenta incluir tamaños pues para todos los gustos vas a encontrar uñas de tamaño normal uñas mucho más largas como estas que estamos viendo pero también vamos a encontrar hermosos diseños de uñas para decorar lo que son nuestras uñas naturales pues si te gusta este vídeo mis amores como siempre yo los invito a todos ustedes a formar parte de esta esta familia suscribiéndote a nuestro canal si te gusta el vídeo regálame una manita arriba para que así de esa manera bueno pues yo vea cuáles son los vídeos que les agradan más y traerles más contenido de este pues mis amores por el momento te dejo a que sigas disfrutando de este vídeo y pues bueno mis amores ha llegado el momento de los saludos del día de hoy y voy a empezar con dania dolores hernández gonzález dania muchísimas gracias por apoyar este canal gracias por ser parte de esta familia está muy bonito tu nombre la verdad es que la primera vez que escucho ese nombre y me gustó muchísimo también saludamos a wilmari rosana muchísimas gracias por estar aquí con nosotros por ser parte de esta familia y saludos hasta venezuela asimismo saludamos a cecilia terrazas muchas gracias así por apoyarnos por comentar y por ser parte de este sueño también asimismo saludamos a ligia ugalde muchísimas gracias por por comentar esperamos que los las indicaciones para poder desactivar los subtítulos te sirvan y así pueda seguir disfrutando de nuestro contenido gracias por todo tu apoyo y que dios te bendiga y pues bueno mis amores también les agradezco a todas las personitas que siempre están aquí conmigo que siempre comentan nos apoyan en este canal y en nosotros si tú no estás suscrita en nuestros otros canales son has visitado te voy a dejar los enlaces en la cajita de descripción espero que este vídeo les haya gustado si es así bueno pues ya sabes déjame saber en los comentarios o regálame una manita arriba si eres nuevo o nueva por aquí no olvides suscribirte a nuestro canal a tocar la campanita para que youtube te pueda notificar cuando subamos el siguiente vídeo de mi parte sería todo y nos vemos hasta el siguiente bye